¿Carne o cómo matar a Edipo en el ciberespacio? El anti-Edipo es un inductor, ensamblado anticipadamente de la reproducción de la geohistoria en los hipermedios, una entrada de datos sociosistémica de avance rápido a través del delirio maquínico. Mientras rastrea a Artaud por el plano, descubre un cuerpo abstracto, cósmico y catatónico, que tanto repele sus partes desterritorializando unas de otras, como las atrae, reterritorializándolas sobre sí mismas, en un proceso que las reconecta mediante el desterritorio en cuanto que red rizomática conductora de esquizogénesis. El sentido alcanza el cero absoluto. El cuerpo sin órganos es la materia que siempre llena el espacio a tal o cual grado de intensidad, y los objetos parciales son esos grados, esas partes intensivas que producen lo real en el espacio a partir de la materia como intensidad igual a cero. El cuerpo sin órganos es la sustancia inmanente en el sentido más espinocista de la palabra, y los objetos parciales son como sus atributos últimos que le pertenecen precisamente en tanto que son realmente distintos y no pueden, en este concepto, excluirse u oponerse. Deleuze y Guattari hacen brotar esquizofrenia de la retícula de la representación, a la vez que insisten en que Artaud exploraba el cuerpo. La infraestructura intensiva de todo delirio es la maquinaria, con el cuerpo sin órganos como componente. El CSO, grado cero de la materia en tanto que función de singularización no formal, no es actual, sino virtual real, hiperconducta poblacional espontánea que induce una onda convergente inasimilable por las categorías de la ciencia moderna, lineal. Los CSO son totalidades maquínicas adicionales, superproducción en lugar de totalidades lógico-sustitutivas, en vez de totalizar el contenido de un conjunto, aumentan las multiplicidades con capacidades emergentes sintéticas. Este es el sentido materialista de sistema, la exterioridad de todo respecto de sus partes, con interactividad sintética concomitante, influencia real en lugar de representación genérica. La cibernética repliega el pragmatismo en un desenfreno técnico involucionario. El punk surge del interior de una cultura de prostitución universal y se ríe de la muerte de lo social. Ya sin resistir el fluir de los acontecimientos, ni pretendiendo trazar una trayectoria a través de ellos. El ciberpunk absorbe lo peor de ambos, sus migraciones compulsivas hacia sistemas informáticos registran una lucha desesperada y desgarradora por escapar de la carne zombie mal diseñada, mutilada teopolíticamente, cocida en una olla a presión tecnoindustrial, empapada de datos, enferma retroviralmente, torturada y triturada. Ya no se trata de dejar atrás la materia encaminándose hacia el espíritu o hacia las ideas, donde el yo encuentra su morada, sino de desmantelar al yo en el interior de una matriz maquínica, desorganizando, no desencarnando. Una experiencia extracorporal.